Música Hola amigos de Lore Life, ¿cómo están? Yo sé que a muchos les gustó el video de la Narvarte que hice y bueno, me di a la tarea de buscarles las personalidades que han vivido aquí en la Narvarte Me puse a investigar muchísimo, hay muchas anécdotas que contar La colonia Narvarte está llena de historias y la verdad me dan ganas de hacer muchas series de videos de la colonia Narvarte desde sus orígenes, desde cómo fue trazada así que no olvides suscríbete, regálame un like comparte este video a las personas que tú creas les guste el tema de la Narvarte o que ya hayan vivido aquí y dinos, dinos, dinos qué personalidades vivieron aquí que tú sepas o alguna otra anécdota aquí en Lore Life Ernesto Eche Guevara Él vivió entre la calle de Diagonal San Antonio y la calle de Anaxágoras en un cuarto de azotea Allí vivió de su trabajo como fotógrafo y luego como médico en el hospital general Tiene una historia de vida en nuestro país que muchos ni se imaginan Por ejemplo, el argentino se casó con la peruana Hilda Cadea pero tuvieron que ir al poblado de Tepoztlán ya que aquí se les complicaba el trámite en la ciudad y allá un amigo del Che tenía un conocido que podía ayudarles a casarse Incluso en el registro civil de Tepo se encuentra el acta de matrimonio de la pareja Ya tiempo después tuvieron una hija, la primera de ambos, que la nombraron Hilda como su mamá pero el Che tuvo poca convivencia con ella pues fue cuando se embarcó en la aventura con Fidel rumbo a la lucha por la revolución de Cuba James George Nicole Mundialmente conocido como Jimmy Nicole o Jimmy es un músico británico que logró fama al convertirse en el baterista de los Beatles por 13 días mientras Ringo Starr se recuperaba de amigdalitis en 1964 Acompañó a los Beatles durante su gira por Australia y Asia Tiempo después formaría la banda The Sputniks con quien vendría a la Ciudad de México en 1966 y se hospedarían en el Hotel Suits Emperador situado en la Glorieta de Etiopía de la Colonia Narvarte En 1967 decide radicar en la ciudad y vivió en las calles de Yácatas entre Romero de Terreros y Luz Sabiñón Mientras estuvo en México estudió Sammy Bosanova puso una fábrica de botones se casó con la bailarina mexicana Julia Villaseñor y además compuso la música para dos películas El más cruel y Anticlímax La Narvarte ha sido escenario de varias novelas de lo que se llamaba la literatura de la onda Famosos exponentes vivieron aquí Encontrando inspiración en sus caminatas por la colonia Narvarte Escriptores como José Agustín se dice que vivió en la calle de Palenque número 15 Otro escritor que vivió aquí en la Narvarte fue Parménides García Saldaña Él vivía en la calle de Tajín Elena Poniatowska Otra gran reconocida escritora vivió en la calle de La Morena El famoso pintor Vicente Rojo también vivía en la calle de Uxmal Él narra que los camiones en aquellas épocas eran de colores porque no había mucha alfabetización y la gente lo reconocía por su color El café, el verde, el azul Sara García ¿Cómo no recordar a la abuelita de todo México? Si hablamos de Sara García hablamos de una de las mejores actrices de todos los tiempos La mejor actriz que tuvo el cine de oro de México Trabajó con los mejores y vivió junto al mejor Era vecina de Pedro Infante Fuimos a visitar la casa de Sara García en la calle de Enrique Repsamen 929 en la colonia Narvarte Cuenta la leyenda que el 10 de mayo de cada año Pedro Infante iba en su caballo y visitaba a la abuelita y le cantaba las mañanitas Pedro Infante, vecino de Sara García Uno de los máximos exponentes y figuras del cine mexicano en la época de oro Cantante, actor y una gran persona Vivió en esta casa en la calle de Repsamen Y afuera de esta casa encontramos una placa en su honor que más o menos dice Esta fue la primera casa que compró el ídolo de México José Pedro Infante Cruz Como fruto de sus primeros ingresos en su carrera artística Aquí en Enrique Repsamen Número 728 Vivió al lado de su esposa María Luisa León Rosas de Infante De 1945 a 1951 Su figura, música, películas y gran carisma siempre permanecerá en la memoria colectiva de los mexicanos Y dato curioso Al investigar sobre Sara García y Pedro Infante me encontré que María Luisa Llamas Latusita también vivió en la Narvarte Las hermanas Jiménez, cantantes de la época del rock and roll vivieron en la calle de Mitla casi esquina La Morena Les cuento que las hermanas Jiménez fue un dueto mexicano integrado por Elena y Elvira Jiménez cantantes de la época de los 60 y 70 de rock Su símbolo fue el twist pues ellas lo dieron a conocer en México y países de habla hispana Y para no dejar el anecdotario me encontré que el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari también vivió aquí en la calle de Palenque 425 Supuestamente esta es la casa Quien vive aquí en la Narvarte seguro ya se encontró a Enrique Pato Montes es guitarrista de la maldita vecindad Él vive muy cerca del Parque Las Américas a unas cuadras de Obrero Mundial y quien vive por la zona como yo ha visto su taxi cocodrilo Fairline Ford que data de 1957 Saludos Pato y quien lo iba a imaginar Adal Ramones vivió en la Narvarte el día que lo secuestraron y me acabo de enterar por una entrevista que le hizo Jordi Rosado a Adal Ramones escuchen Y cuando salgo de sushi y voy a mi departamento de la Narvarte amigo que fue el primer departamento que yo me acuerdo porque después o sea llegaste a rentar Tuve otros Y para terminar este video les voy a contar dos anécdotas de película La fachada de la casa de la película de Alfonso Cuarón se grabó en la casa original en la calle de la colonia Roma pero para grabar el interior de la casa se usó como locación una casa en la calle de Mitla que estaban a punto de derrumbar para construir estos edificios En la actualidad si pasas por la calle de Mitla esos departamentos aún siguen a la venta Y no más por no dejar Alejandro González Iñárritu el mejor amigo de Alfonso Cuarón me encontré que nació en la Narvarte Y para finalizar si bien Cantinflas no vivió en la colonia Narvarte sí se utilizó el inmueble de la octava delegación de policía para filmar escenas importantes de la película El Patrullero 777 Aprovecho para decirles que este inmueble es el parteaguas para lo que hoy conocemos como la colonia Narvarte ahí se edificó el templo de Nuestra Señora de la Piedad luego fue un cuartel militar después se convirtió en la octava delegación y a pesar de ser catalogado por el INBA fue demolido sin lógica y razón para construir la extensión de los estacionamientos del actual centro comercial Parque Delta muchísimas gracias por estar aquí por ver este video hasta el final espero te haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo así que recuerda compartirlo a las personas que tú creas les interese el tema de la Narvarte o que hayan vivido aquí en la Narvarte o que quieran vivir aquí en la Narvarte nos vemos en el próximo video recuerden seguirme en mis redes sociales en Instagram, en Facebook y recuerden seguirme en Instagram en mi cuenta de lore-kw todo lo que tiene que ver con inmuebles algunas cosas de decoración y a ver que me voy inventando, ¿sale? pero mientras, veme siguiendo en esta cuenta bueno, pues nos vemos en el próximo video aquí de Lore les mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en el próximo video